¡Suscríbete al canal! 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 las intensas lluvias que hay. Bueno, como es enero, todavía no está tan cargado, pero en el mes de febrero, marzo, el río está más cauraloso. Bien, entonces, estas son todas las zonas que tiene Can Damm. Hasta allá vamos a ver también algunos juegos. Para allá se puede salir y vamos a llegar a los ambientes donde están los juegos. Para comer, aquí tenemos una familia que está haciendo su propio picnic. Ahí están comiendo. Ahí está, un lindo paso a caballo. Ahí tenemos bastantes familias que vienen hasta por acá y que, pues, vienen a disfrutar, pues, un momento bonito. Miren, acá hay una bajadita para entrar al río. Hay gente que está en el río, está tomándose fotos. Bien, y esta es la parte del río entre las cuales nosotros podemos observar. Y miren ustedes cómo la gente viene. Acá también hay áreas verdes en las cuales la gente puede descansar. ¿Eh? 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 La gente sigue disfrutando de acá, de los ambientes de Can Damm? ¿Eh? 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 Y la gente sigue disfrutando aquí en candado de todas sus piscinas. Habrá unas 2.000 a 3.000 personas de aquí. Y esta es la zona de la piscina más grande. Lo han modernizado, lo han mejorado. Tiene su techito. Y de aquí está esta piscina. Bien, el día de hoy el balde está... no sale agua. Quizás se manora el motor, bueno, no sabemos. Pero ahí se llena de agua y luego cae, ¿no? Y moja todos los que están a su alrededor. Bueno, lastimosamente hoy día no funciona. Pero aquí están todos los ñaños, todos los venanos jugando. Y miren, más allá está la gentita. Mira, acá se puede nadar. Es grande. Acá habrá, pues, unas 100 personas, 200 personas bañándose. Y lo que más llama la atención de este lugar es este tobogán. Miren este tobogán hermoso, bonito. Y de las cuales la gente, pues, se puede aventar, ¿no? Lo único sí hay que tener cuidado, pues, al momento de deslizarse, ¿no? Porque no es bueno agarrarse de los costados, ¿no? Pero este tobogán le encanta a la gente. Y de aquí se avientan para que caigan acá al agua. ¿Eh? Miren qué bonito. Ahí está. Esa caída de agua y que la gente se pone ahí al costado para recibir esa agua. Es un relajante también, ¿no? Como para que la gente pueda disfrutar. Y así la gente sigue disfrutando de la piscina. Y ahora estamos aquí en los toboganes de la sirena. En la parte de arriba, en la parte superior. Y miren, hay varios niños esperando su turno para deslizarse ahí en el tobogán. Y miren ustedes, allá deslizando. De esta forma, todo se espera deslizarse. Saluden, saluden. Saluden, saluden. Salud, saluden. ¿No? Saluden, saluden. Saluden, saluden. ¡Ay, Dios! Aquí es peor. ¡No, no! ¿Debrena? Debrena. así espera espera Y ahora sí. Aquí también hay más zonas para poder estacionar los coches, los que vienen con sus carros. Y es muy cómodo. Y ya que han restaurado todo esto, han disminuido bastante los mosquitos. Así es que si desean venir, háganlo con mucha seguridad. Es un otro repelente, pero les aseguro que ha bajado bastante los mosquitos. Bien, y esta es la zona bonita de Kandamo. Qué bonito cuando la gente viene a divertirse aquí. La gente de aquí viene a descansar también después de haber nadado. Y aquí están los juegos donde todos los niños pueden divertirse. Ahí están todos los juegos en los cuales se pueden divertir. Estos son los servicios higiénicos. Aquí la gente viene para que se puedan cambiar también. ¡Suscríbete al canal! Para los días de mañana ¡Han dejado el tiempo! ¡Han dejado el tiempo! ¡Han dejado el tiempo! ¡Han dejado el tiempo! También se ha presentado el Chapo Echos. Bien y así, nosotros nos estamos despidiendo de Candamos. Andamos, hermoso, bonita las lagunas, acá hay una pollería, ustedes sean pueden entrar, pueden consumir aquí los ricos pollos, la gente aún sigue llegando porque hay un concierto de los ecos, y bien, nosotros sí, nos despedimos aquí, de acá afuera, ustedes pueden tomar todos los carros, cualquiera, todos aquellos que le lleven al kilómetro 22, y del kilómetro 22, ustedes pueden desplazarse para centro de Lima, toda la Panamericana, por la Tupac, en todos ellos, bien, allá está mi gente, y con todo mi gente nos vamos, directo hacia kilómetro 22, despídense, listo, chao.